Oh, mirar arriba para muchos es difícil Llegar al cielo se hace casi imposible No debes limitar tu vida a lo que ves Tampoco a lo que digan de ti Llegarás a donde quieras ir Y tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti Solo tienes que creer Nada podrá detenerte Nadie podrá limitarte Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que volar Y nadie podrá sustituirte Ni robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes quedarte ahí Puedes alcanzar el cielo Oh, oh, oh Mirar arriba para muchos es difícil Llegar al cielo se hace casi imposible No debes limitar tu vida a lo que ves Tampoco a lo que digan de ti Llegarás a donde quieras ir Y tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti Solo tienes que creer Solo tienes que creer Que nada podrá detenerte Nadie podrá limitarte Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que volar Que nadie podrá sustituirte Y robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes alas y no puedes quedarte ahí Puedes alcanzar el cielo Llegarás a donde quieras ir Y tu destino te espera de frente Y tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti Solo tienes que creer Que nada podrá detenerte Nadie Nadie podrá limitarte Tienes alas Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que volar Que nadie podrá sustituirte Y robar lo que Dios te ha destinado